Chicos, el día de hoy vamos a jugar y probar a este nuevo Alexander Arnold Showtime de 100 de media Que como pueden ver viene en este nuevo box junto con Tripiere y junto con Luke Shaw En donde estos jugadores tienen una nueva habilidad que se llama Centro Afilado Que básicamente permite al jugador poner centros elevados que caen bruscamente Y siendo sinceros, para mi es de las mejores habilidades que puede existir en el juego Porque ya por si los centros impresionantes están muy rotos Ahora con esta habilidad, es una locura Y bueno chicos, para entrenar a este Arnold de 100 de media le estaré dejando 4 entrenamientos que a mi parecer son bastante buenos El primer entrenamiento para mi es el mejor que puede existir de Alexander Arnold Showtime Pueden ver que igual llega a 100 de media y básicamente nos concentramos en equilibrar todo para hacerlo un poco mejor en todo Tiene muy buena velocidad, muy buena potencia de tiro, muy buena aceleración, muy buena defensa, muy buen regate, se lo mejoramos poquito También tiene mayor pase, pase de un veado 98, una locura Porque para mi es mejor este entrenamiento que igual llega a 100 de media que el de autoasignar El próximo entrenamiento también es muy bueno, simplemente que llega a 99 de media Y pueden ver que igual tiene muy buen regate, se lo mejoramos más, el pase también está muy bueno La velocidad baja un poquito pero de igual manera está muy bueno Y en donde mejora más es en la defensa, que te digo, también está muy equilibrado a mi parecer Ya que tiene defensa, tiene velocidad, tiene aceleración, le mejoramos el regate, el pase, etc Ahora vienen dos entrenamientos especiales Uno si es que vas a usar a Alexander Arnold de lateral derecho Y otro entrenamiento por si es que lo vas a usar de interior Este entrenamiento de Arnold Showtime es por si lo vas a usar de interior derecho Básicamente si te concentras más en usar interiores Porque si se fijan le mejoramos tanto la resistencia, la velocidad, el regate mayormente Para que se sienta un poquito más ágil También el pase bombeado se lo mejoramos hasta el 99 Ya que en la defensa no nos concentramos porque no hay números tan verdecitos Pero de igual manera no está lamentable, está muy bien entrenado Y este entrenamiento de Arnold es por si lo vas a usar de lateral derecho Que si se fijan aquí no tenemos tanto regate para que se sienta muy agilidoso Pero le mejoramos la defensa a full Que para mi en tema defensivo es de lo más completo que puedes tener de Alexander Arnold Y si se fijan también tiene muy buen pase, muy buen pase bombeado, 98, muy roto Y la velocidad que tristemente si no llega a 90 llega hasta 87 Pero de igual manera es muy poca la diferencia Pero de igual manera también es muy buen entrenamiento Y pues nada, recordemos que este Arnold es un especialista en centros Por lo cual su estilo de juego únicamente se activa de interior derecho Y lo bueno es que si puede jugar tanto de interior y tanto de lateral Tiene muy buena regularidad, es constante y en habilidades En tema de pase está completísimo este Arnold Aparte por el tema que tiene el centro afilado o centro en picada Pero como todos conocemos Arnold no tiene habilidades defensivas Por lo cual si es muy recomendable que le pongas interceptador, marcaje, bloqueador Alguna habilidad defensiva Por lo cual es lo que yo voy a hacer en este video Porque recientemente usé algunas habilidades Que si se fijan desbloqueé bloqueador Que efectivamente se la voy a poner a Arnold Y también desbloqueé la otra habilidad importante de defensa Que es interceptador, por lo cual ya va a tener bloqueador e interceptador Por lo cual ya simplemente me falta un marcaje para que esté completísimo Primer partido de este Arnold Showtime Primero lo vamos a usar de interior derecho A ver que tal está y salió en flecha verde Por lo cual lo usamos de interior y más en estas posiciones Donde básicamente está más al ataque que en la defensa Por lo cual si vamos a bombardear al rival a puros centros Ya se va desmarcando este viejo loco Y mira, de una les voy a mostrar el centro Hacemos un centro impresionante Baja en chinga El primer centro, primer gol de este viejo loco Que digo, ese centro en picada Centro afilado Baja muy bien Y el delantero ni siquiera tiene que brincar Simplemente mueve la cabeza y listo Ay, pero era fuera de juego No chingues, no me di cuenta Bueno, pero de igual manera ya podemos ver La peligrosidad que tiene básicamente los centros de Arnold Aquí me pude ir alejando En tema de agilidad no lo siento tan mal Vamos a matar un centro Este no fue en picada Este fue básicamente un poquito más cruzado Pero de igual manera te tienes que acomodar muy bien Para que el jugador de igual manera lo haga impresionantemente Pero te digo, o sea, de verdad El centro como tal está muy bueno Está muy bien Esa velocidad que tiene Arnold Despeja muy bien Irairaira Como baje se va Una sabrosura de pase nomás Te digo, la verdad Si eres de centros El jugador y la habilidad Te van a vendir muy muy bien Y si te fijas También me ayuda a defender Baja muy bien de interior Por lo cual aquí lo mandamos a desmarcarse Lo mandamos con Oshimen Y Oshimen que me manda un mal pase filtrado La controla muy bien La controla muy bien Salimos a velocidad por banda Salimos a velocidad por banda Mandamos un centro Y mira como Como cae ese balón Ya dos goles Y me cae otro fuera de juego Pero estamos atacando Atacando con esos centros tan buenos Créeme que si he visto Que hasta jugadores que no cabecean O sea, meten gol de cabeza con esos centros Ese control de Arnold Ese control de Arnold Salimos a velocidad Mandamos otro centro Como cae en picadita Y mira Messi metiendo goles con el pie O sea, de verdad Cada centro que cae con estos Pichis viejos locos De verdad Es gol Y no es por ser acá Pero el rival ya se va a salir Porque definitivamente Definitivamente Ya vio todo el potencial de los centros Mira, ya no ha sido el partido por ganado No puedo decir nada al respecto Ustedes están viendo todo el potencial Yo simplemente ahí lo dejo Fue muy poquito tiempo El que vimos de este Arnold Showtime Que de verdad digo Que los centros Es una maravilla Es una locura Comenzamos mal Comenzamos mal Ese Thiago Que el arma en defensa Bueno, casi el arma en defensa Se la pasamos rápidamente a Arnold Que te digo O sea, baja mucho Y cuando tenemos el balón Sube rápidamente A pegarse a la banda Que es básicamente Lo que hace Pues un especialista en centros Uy, no mames Si me la tapó Te digo Esos pichis centros tan rotísimos Tuvo la suerte Que el picho Shime Le tirara en el centro El cabezazo Ya está Mira Hasta Pedri metió gol O autogol No sé qué metieron Creo que fue autogol Fue autogol Yo pensé que era de pedi O sea, con estos centros Mete gol cualquiera Hasta el portero Hasta el defensa Más malo Cabeceando Hasta el Messi Hasta se mete en autogol No manches Algo que sí me hubiese gustado Fuese que también se viese Esta habilidad En los tiros de esquina Ya que sinceramente Lo he estado probando Para los tiros de esquina Y no le hallo la forma En el que Pues baje el balón Pues de esa manera Por lo cual Yo creo que no la hay No existe aquí Que Arnold Se pega mucho a la banda Mira Se lo voy a pasar a Messi De Es que ya no hizo la picadita Es como que Messi Messi metió gol de cabeza Y está fuera del juego No hombre O sea Por una pinche manilla O sea De verdad te digo O sea Cualquier jugador Mete gol de cabeza Sin que tenga que cabecear Se la volvemos a pasar Muy buen control de balón Hacemos una finta Como si nos fuéramos a introducir Pero después salimos por la banda Y si te fijas Muy buena velocidad Quizás la aceleración Si le falta Pero mira Aquí fue un centro con efecto Pero igual Al final de cuentas Todo importa La colocación La distancia en la que estés Etcétera También la potencia a veces Y lo único que le falta Es una habilidad Es de regate Porque de verdad Esa bicicleta Toda medio achafona De verdad Le tienes que agregar Una elástica Mínimo una ruleta Algo para que sea bueno Ya que para lo único Que tienes que hacer Es mandarlo con el pase Y sigue Y hasta ahí Que buen control de balón Que buena girada Ahora un centro en picada Y mira nomás Ni siquiera el olishemen Ocupa saltar Va uno cero En este video Están viendo Puros pinches centros cochinos De verdad Los centros ya Por si te digo Se me hacen muy rotos Y ahora imagínate Con esta habilidad Que caen en picado Y el jugador El rematador Ni siquiera ocupa saltar Por si te digo O sea Hasta Messi mete goles De cabeza Cualquier jugador Que no cabece Cualquier jugador Chaparro Ahora sí Niño Vamos a meter a la bestia Es gol con jala Te fijas La diferencia está En que simplemente El pase cruzado Es una curva Que también está muy cool Está muy roto Pero con Arnold Aparte que agarra La curvita También cae de picada Y también es muy bueno Quiero ver ese bloqueador Ese bloqueador Ese interceptor Se nota demasiado Ahora lo mando a correr Claro que sí Uy qué buen centro Pero si te fijas Ese centro fue más Básicamente abierto O sea Fue más en cruzado Pues También lo sentí medio normal Ese no cayó en picadota Pero fue muy buen centro Porque aparte Tiene 99 en pase Bombeado Este loco Aparte minutos 70 Y te digo La resistencia de Arnold Ayuda muchísimo Fíjate a mí Si está muertísimo Arnold tiene la mitad Apenas Estos centros tan locos De Arnold La parte de 98 99 en pase bombeado La ayuda un montón Los centros obviamente se usan Para algo son cabrón Para algo son mijo En la vida real Hay equipos que juegan También a puros centros Y de verdad Juegan súper bien Aquí Arnold que se abre Ese centro que cae en picadito Y Ese Haaland un poquito Mal posicionado Mira ganamos 4 a 0 8 tiros Donde dice centros Tiene 11 11 centros A puros centros El MVP que se lo lleva Haaland Pero bajito está Arnold Con un 7.0 Como el mejor asistidor Y simplemente te digo O sea La habilidad está buenísima Los centros caen súper bien El jugador ni siquiera ocupa saltar Próximo partido Vamos a usar a Arnold Showtime De 100 Igual de interior derecho Pero si se fijan Está más abajito Que esta formación 3-1-3-3 Para mí es de las mejores Se la pasamos a Kanté Se la pasamos a Sala Y Arnold ya se va desmarcando De verdad Simplemente que ocupo Mandarlo es marcar bien Darle un pase bueno Que me conecte Y ahora está solísimo Es que está solísimo Ocupo que alguien venga El centro Es que el centro de picada Meta autogoles Cabrón Está rota Está rota Está mi indigabilidad Estás llamando A los autogoles Hasta más Ya fuera de cámaras Que le he estado usando Lo único malo es que A veces si te llega a pasar el jugador Pero tienes que hacer Grande la jugada Porque si te fijas Mira el wey Se está haciendo menso Buscando el espacio Busca el espacio Wey Muévetelo con hombre Por lo cual Tengo que andar moviéndole Yo estoy como puto enfermo Mira como Cabe ese balón Y casi es gol Ay es que como caíse El centro que rico Pero ay maldito Ay como cayó en picada Pero ese Ter Stegen Como me da problemas Agarran ese Mbappé Que se subió a la motoneta Ese cante que Yo no sé como un cante Rebasa un Mbappé Ay cabrón Se le pasó Ok 1-0 Tenemos un montón de centros 6 centros 2 tiros Los centros son buenísimos Por lo cual Ahora voy a meter A la bestia Haaland A ver que Ay que buena de Arnold Pero mira Es que no quiero meter gol así O sea yo no quiero que me quede El pinche rebote del rebote O sea Yo quiero mandar Esos centros Buquísimos Que mira nomás Es que No aprovechando el bug De los centros Es que de verdad Es buenísimo Es buenísima la habilidad Estamos por la banda Y se la pasamos A la otra banda A Arnold Ay es que la Mbappé Se la chaqueteó Antes del partido Hombre Iba a ser un túnel Viste Ese Tocadita de balón Mbappé Te doy otra oportunidad Por favor Pásasela a Arnold Arnold ¿Dónde estás? Muy buen control De balón Arnold Ah no voy a decir nada Si se fijan 5 tiros 10 centros Madre mía Centros FC De veras El MVP otra vez Jalan Pero abajito Está Arnold Con un 6.5 El repaso De los centrazos Que de verdad Arnold provoca Esos autogoles Le pegó Uno de los cinco Y yo creo que ahora Si meramente El jugador Vale la pena Sacarlo O inclusive Cualquiera De los tres Simplemente Por la habilidad Si es que juegas A centros Ya último partido Porque ya vimos Muchos de este Arnold Y lo vamos a usar De lateral derecho Que en donde Ojalá tengamos Muchas participaciones Porque te digo De interior Obviamente está muy activo Pero recordemos Que también Ese es el problema Principal Que Arnold De lateral derecho No se le active El estilo juego Por lo cual No tiene como Una forma de jugar No es como Que sea lateral ofensivo Y siempre suba Por lo cual Te digo Es una incongruencia Es una incógnita Por lo cual Aquí ya van a meter Gol Bien tapado Pero loy Que buena can Por lo cual Te digo La verdad No va mucho El jugador De lateral derecho Nomás por el estilo juego Porque fuera de ahí O sea En el tema del pase raso O sea Mira nomás Este pase Tremenda locura Algo que podemos hacer Para hacer la técnica Del saque de esquina Es pasársela A un wey así random Se la pasamos a Arnold Y Arnold rápidamente Da el centro Pero es que Uy Me lo dio Lecho al pie Tiágola Que te andabas armando Me lo dio Lecho al pie El centro Yo lo esperaba Tirar un poquito más Al área Pero mira Tremendo pase Son hasta la física Me parece irreal Del balón No se quedó Bugueado el pendejo En el saque de esquina Konami Arregla tu pinche huevo Por favor Ya lo nerfearon Loco Ya lo nerfearon Este cabrón Por lo cual Aquí mando un centrecito Y este Ay Yoshimen Nadie se mete a autobol El rival Que feo con el rival Que onda Pobrecito Si te fijas Del lateral Si está muy abajo Por lo cual Tengo que andar esperando Hasta que suba O sea Tengo que pasar al extremo Para que ahora si Arnold básicamente Lo pase Por lo cual Del lateral Si se aprovecha bien Los centros Pero no activamente Si eres de que juegas Puro centro Usa los de interior O sea De verdad Te va a funcionar Al 100 Ya que el lateral Obviamente también Te puede mandar centros Pero digamos Que no está tan activo Para mandar centros Y andarse desmarcando Y pegándose a la banda Como su estilo de juego Lo indica Mira En la banda No está nada cansado Tiene casi toda la resistencia Por lo cual Finaliza el partido Ganamos únicamente 1 a 0 Porque te digo Lo usamos el lateral derecho Y no está mal Defensivamente me apoyó De vez en cuando Si subió a mandar un centro Pero a fuerza Tienes que estar jugando En esa banda Con Arnold Y como te digo Que su estilo de juego No se activó Es medio raro Su comportamiento A veces sube A veces no Bueno centros Y pues nada chicos Llegamos a la parte final De este video De este Arnold Showtime De 100 de media En donde mira Las conclusiones Ni para que decirlas Ya pudieron ver Que está rotísimo La habilidad Yo no sé por qué Agregarle a una mecánica rota Una habilidad rota Porque de verdad Es muy buena De lateral derecho Si lo aprovechas bien Pero no está tan activamente Te digo Subiendo Su estilo de juego No se activa A veces sube A veces no Si te defiende O sea Eso si está muy bien Más si le agregas La habilidad de interceptor Bloqueador Que es un plus en la defensa Si eres un jugador Que manda centros De vez en cuando Para jugar por las bandas Pero también te gusta Jugar por otras zonas Del campo Pues te va a venir Muy bien Usándolo lateral derecho Pero si eres un cabrón Bien desgraciado Que quiere aprovechar Esta mamada Que está bien rota Pues usa los de interior Y más si está el ataque O sea Y cuando me refiero Que está el ataque Es de que esté Arriba Arriba del medio campo Nada que esté Debajo de un extremo Para que lo aproveches Su desmarque Que se pega la banda Y mande centros Y pues nada Coméntame Que te parece Este Arnold Y sobre todo Hay que esperar A que Konami Nerfé ya la habilidad Porque de verdad No va a durar Ni unas cuantas semanas